Los bambucos sobre todo, y casi de todos los países latinoamericanos. ¿Cuándo salieron? Primera gira de Ecuador. La primera gira del Ecuador salimos en 63 recién, porque a mi compañero no le gustaba mucho viajar. Pero dentro del país habíamos ya, como todas las provincias del país. La primera grabación fue en el 40. La primera grabación fue en el 39, cuando formé el grupo, y yo no cantaba todavía con Valencia, porque él estaba cantando solo también, y boleros y tangos, porque le gustaba mucho. Entonces, cuando yo formé el grupo, ahí había este señor Ortiz, con él hice las primeras grabaciones. Y entre las primeras grabaciones está la guitarra vieja, que usted conoce. Sí, cómo no. Está un yarabí, que es de mi padre, de Vulpeano Benítez, que titula Puñales. A ver, Humberto, ¿qué tienes tú en esa colección, Ricardo, para que el maestro nos haga una anécdota? Háblame un poco del albazo. El albazo es un ritmo de los tantos que hay, un ritmo del altiplano del Ecuador. Y está conformado, más o menos, con letras populares. Y las letras, la mayor parte corresponden a un gran poeta ecuatoriano que hubo, Juan de Homera. Una recolección que él hacía de versos muy antiguos. Y el ritmo del albazo viene de la composición esta de alba y de vaso. Que en las madrugadas se cantaba esto porque hacían el pase del niño, por ejemplo, una costumbre española. Y cantaban el albazo. Es por esa razón que se le conoce con el nombre de albazo. Que viene de alba y de vaso. El vaso que tomaban, ¿no? Claro, claro. No sé qué licor o lo que sea. O el café o el té en la mañana. Gonzalo Benítez, aquí tienen tormentos. Vamos con estas llamadas inmediatamente. En el aire, buen día. Don Gonzalo, escuche estas llamadas. Por favor, dígale que espero un momentito. En el aire, buen día. Sí, señor Benítez. Dígame su nombre. Sí, un momentito. Dile que espere, don Gonzalo. Es que lo tienen aquí. Pobrecito que no puede estar en el aire y también contestando una llamada. No me lo acaparan demasiado. Escuche, don Gonzalo. Él le va a hablar. Escuche. Adelante. Hola, señor Benítez. ¿El mismo? Habla con Enrique Mora, con Ecuadoriano. Ah, mucho gusto en saludarle. Quiero decirle dos palabras realmente conmovedoras al escucharle porque me trae a la memoria los años de mi niñez y juventud. Mientras el dúo Benítez Valencia le cantaba al mundo, crecí y hoy me encuentro en esta gran manzana. Encantado de escucharle, señor Benítez. Reciba usted un saludo profundo de un ecuatoriano residente en Long Island, Nueva York. Felicidad, señor Benítez, una vez más. Adiós. Le agradezco mucho por sus palabras que les liberé siempre en mi corazón y que son, que alientan la moral mía, que a veces siempre se me quiebra porque los años no pasan en vano. Pero de todas maneras he hecho un gran esfuerzo para venir acá a brindarles las canciones del alma, las canciones ecuatorianas, las canciones del recuerdo. Porque usted me habla del recuerdo que tiene de la patria. Y aquí estoy para servirle. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Quédese ahí, por favor, en el aire. Buen día. Aló, buenas tardes, Isla. Mucho gusto. Isla, agradezco mucho por lo que hace por nuestros artistas ecuatorianos y de todos los demás países. Y para felicitar al mismo tiempo al maestro Gonzalo Benítez. Adelante, maestro. ¿Le quieres saludar a esta señorita? Me ha encantado. Aló. Mire, mi más sincero felicitación es a usted, este maestro Gonzalo Benítez. Le agradezco mucho. Muy gentil. Este, yo soy una fiel escuchante de usted y mi mamá también siempre, ella escuchaba sus canciones. Y gracias, le agradezco por esta insinuación suya y este saludo muy cordial que me envíe. Gracias. Gracias a usted. Adiós, Kilda. Este es un número ya legendario dentro del cancionario ecuatoriano. Se titula Vasijas de Barro. Tal vez el maestro quisiera agregar algo acerca de ese título. Sí, muy importante. Adelante, maestro. Bueno, la vasija de barro es una canción que se ha internacionalizado porque actualmente está inclusive de moda, porque le toca mucho en Europa. Se hizo en una noche de fiesta en la casa del gran pintor internacional Osvaldo Guayasamí. Él había invitado a poetas, a escritores, a músicos, a pintores y artistas en general. Había más o menos el número de unos 150 invitados. Pero nosotros habíamos llegado un poquito tarde cuando ya prácticamente estaba a la mitad de la concurrencia. Entonces, uno de los poetas se inspiró en un cuadro de Osvaldo Guayasamí, que había pintado adentro unos niños, digo adentro, digo adentro porque estaban dentro de una vasija de barro. Y a ese cuadro le había... Cogiendo un libro de la biblioteca de Osvaldo. Luego cogió el mismo libro otro poeta, Hugo Alemán. Y para la sorpresa de todos los que estábamos ahí, coge el mismo libro uno que no era poeta, pero era pintor. Él se llama Jaime Valencia. Y por fin, para hacer la cuarta estrofa, fue otro poeta, Jorge Enrique Adun. Entonces, en la canción están cuatro versos, de los cuales uno de los poetas me dice, bueno Gonzalo, esto con música. Valencia estaba medio adormitado y yo le desperté. Le dije, Valencia ya está la música, levántate para cantar. Seguimos cantando. Y era ya las seis de la mañana y toda la concurrencia ya salía cantando la vasija de barro. Pero viene algo como epílogo, que a los seis años recién se grabó. Porque nadie de los productores quería grabar la vasija de barro diciendo que no era una canción comercial. Y que era una canción muy, muy, que no tenía ritmo, que no era, no era del agrado del público. Hasta que un día yo le dije a un señor que grababa discos. Estoy sintiendo a la gente allá afuera. ¿Sabes qué se siente? ¿Tú lo sientes? ¿Tú también tengo un poquito de sentimiento? Dios me lo cuide. Gracias. Tengo el gusto de conocerlo, pero si es ecuatoriana, es nuestra hermana, es nuestra familia. Reciba usted el saludo de Gonzalo Benítez, que está cumpliendo 50 años. Y que ojalá Dios quiera, viva unos poquitos años más para brindarles a ustedes las canciones ecuatorianas, las canciones sentimentales y del recuerdo. Para usted y toda su familia, un saludo cordial. Gracias.